Oiga, y usted sabe que los partidos, pues, no se andan con remilgos, los partidos políticos, y tiran spots, como ya decía mi compañero Irving, a toda velocidad, son más de 20 millones 360 mil spots. Si los pusiéramos uno tras otro, tras otro, tras otro, así, nada más, creo que tendríamos ahí algo así como 90 horas, o 90 años, o 90 algo, se lo juro, 90 días. Vea. Arrancaron 90 días de campañas, pero para usted y para mí, podrían ser 90 días de tortura, más de 169 mil horas de spots, como este. Hoy inicia la campaña para la presidencia de la República. Este 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Este otro. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo, Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Oeste, naranja, que nos deja, como en la obra de la naranja mecánica, prendidos a contenidos que quizás no queríamos ver, que nunca se pagaron, pero que nos tendrán, si lo sumamos todos, algo así como 19 años al hilo mirando propaganda política. Ese arte que se ha dominado durante años y años en nuestra democracia, la de prometer. Y viene lo mejor, ya nada detiene la esperanza. Y sí, empobrecer a las arcas del presupuesto público. Porque cada uno de estos anuncios nos cuestan, nos cuestan al erario de los mexicanos en miles de millones de pesos que estamos financiando al INE, al tribunal electoral y a los partidos políticos. Miles y millones que desembolsamos los mexicanos y que pagamos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo. ¿Usted qué prefiere? ¿Escuchar, por ejemplo, una promesa como esta? Por eso propongo el plan Bienestar para Yucatán. El plan más grande que haya tenido el Estado para pavimentar más calles, cuidar tu salud, mejorar la seguridad o ver el dinero tornado en realidad. ¿Le gusta el nuevo? Soy Jorge Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. ¿O lo nuevo sería tener resultados y políticos que no se estén de zánganos? Un México nuevo. Lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacerlo correcto. Durante 90 días estaremos saturados de campañas políticas, saturados de promesas. Así recorreré el distrito de Apatzingán para defenderte a ti y a nuestra patria. Saturados de inventos nuevos, pero promesas viejas. El verdadero honor es estar con la mejor. Pan Guanajuato. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seguiremos con las simulaciones. Fue el arranque inicial de una campaña que, si somos honestos, comenzó hace ya un año. ¡Se ven dar! ¡Se ven dar! ¡Se ven dar! ¡Se ven dar!